Día marcado en rojo en el calendario de Ana Obregón, ya que su nieta Ana Sandra cumple este miércoles su primer año. 365 días en los que la vida de la bióloga ha dado un giro radical y en los que después de tres años destrozada, como ella ha reconocido, desde el fallecimiento de su hijo Alex Lecchio volvieron la alegría, la ilusión y las risas a su vida. Al margen de la polémica que se desató en nuestro país, lo cierto es que la llegada de la pequeña ha supuesto un renacer para la actriz. Dispuesta a no perderse ni un solo momento de su nieta, Ana ha aparcado sus compromisos profesionales para volcarse en la pequeña, que como ha comentado, le recuerda a Alex en sus gestos, su forma de mirar e incluso en su olor. La bióloga no ha dudado en compartir en redes sociales en los últimos 12 meses numerosas imágenes y vídeos de Anita. La única sombra para Obregón en este año tan especial, su distanciamiento de Alessandro Lecchio, cerrado en banda a conocer a la hija de su hijo Alex, a pesar de que la presentadora le ha tendido la mano públicamente en más de una ocasión.